una vez más bienvenida al pan cotidiano con el devocional virtuosa hoy 22 de noviembre con el título dios oye y dios te invito a orar padre celestial gracias te damos señor tenemos esa certeza padre celestial que tú nos escuchas y que constantemente señor velas lo que hacemos donde andamos mientras no somos nosotros dormimos señor tú nos guardas gracias padre por ese cuidado tan tan tierno señor posiblemente tengamos alguna responsabilidad dentro de tu iglesia ayúdanos señor a cumplirlo de acuerdo a tu voluntad despojan o señor del orgullo del egoísmo de la avaricia del poder que pueda estar en nosotros señor la humildad de corazón la humildad del siervo de cristo jesús para que tu nombre pueda ser glorificado por medio señor de nuestros talentos acompáñanos en la lectura de hoy ayúdanos a prestar atención pero también a llevarlo señor a la práctica acompáñanos te lo pedimos en el nombre de jesús amén 22 de noviembre dios oye y dios ve nadie será un gran líder si quiere recibir todo el crédito es lógico pensar que en el pueblo de dios el liderazgo debería de estar libre de ansias de poder libre de críticas devastadoras libre de sentimientos de superioridad pero no siempre es así te propongo echar un vistazo al caso de dos líderes maría y aaron porque enseñan tres profundas lecciones lección número uno la ansias del poder las personas de mayor autoridad en el pueblo de dios después de moisés objetaron al liderazgo de este a pesar de que era el líder elegido por dios mismo moisés se vio asiminado en su autoridad y atacado injustamente porque porque dos personas aspiraban a tener su mismo poder e influencia es interesante notar como la biblia dice que el señor o yo es decir que dios se da cuenta de las injusticias y actúa tal vez no cuando tú o como tú esperas pero el señor actúa por eso igual que hizo lo que hizo moisés busquemos al señor cuando nos lastimen las realidades de liderazgo oremos por quienes actúan equivocadamente y mantengamos la fe lección número dos las críticas devastadoras quien tomó la iniciativa en esta rebelión fue maría aunque la traducción de números 12 1 dice maría y aaron empezaron a hablar mal de moisés el verbo hebreo traducido como hablar está conjugado en femenino y tercera persona del singular habló ella lo que sugiere que fue maría la que la inició la queja además su nombre está antes del de arón estructura gramatical que sugiere que maría habló contra moisés o sea se rebeló contra él y aaron y aaron la apoyó como cómplice ni ni iniciar una rebelión contra el liderazgo de la iglesia ni apoyarla es aceptable no caigamos en estas actitudes por justificadas que nos parezcan busquemos caminos cristianos ante estos problemas y la lección número tres los sentimientos de superioridad una de las razones de la rebelión de maría y aaron eran que moisés se había casado con una mujer etíope cuántas veces nos molesta que alguien de otra cultura de otra raza o nivel socioeconómico tenga influencia en la iglesia pero vemos por la respuesta de Dios que no aprueba esta discriminación dentro de su pueblo Dios nos invita a aprender de las experiencias narradas en la Biblia para que evitemos disfuncionalidades dentro de la iglesia uno de nuestros peores enemigos y enemigos de nuestra misión es el desánimo ese desánimo que nos genera este tipo de problemas en el liderazgo por eso busquemos un mejor camino y mantengamos la vista en Dios para no abandonar aprendamos de los errores ajenos aprendamos de los errores ajenos por eso por eso es importante tú mi hermana que me escuchas tú mi amiga que me escuchas es importante que tú puedas saber que aunque estés pasando por una situación difícil Dios te ve algunas injusticias Dios te ve Dios te escucha y Él va a actuar de acuerdo en el momento preciso tengamos paciencia porque muchas veces por querer ocupar quizás un cargo de superioridad el Señor no te quiere ahí tú estás en la responsabilidad en el liderazgo de la iglesia porque ahí ve el Señor conveniente que tú estés es importante aprender y tener presente estas tres lecciones porque si te das cuenta dice aquí que María inició la queja fue María la que la que indujo a Arón y muchas de las veces tú vas a estar ante una situación donde vas a tener que mantenerte firme y llamar quizás al problema por su nombre llamar a la situación por su nombre quizás reprender a alguien con amor para poderlo para poderlo restituir redimir rescatar es importante que tú recuerdes que la crítica no entra dentro del cristianismo porque estamos aquí para representar al Señor y el Señor jamás criticó y la otra es los sentimientos de superioridad del cual ya te hablé no deseamos estar en una posición que el Señor no te ha puesto porque el Señor sabe mejor por eso el versículo dice aquí no hablen mal de nadie sean pacíficos y bondadosos dos palabras claves que si tú eres pacífico no eres pleitista no andas buscando problema más bien buscas aminorar a silenciar calmar el problema que se está queriendo levantar y la otra ser bondadosa mira no importa qué responsabilidad tú tengas en la iglesia posiblemente eres directora de escuela sabática directora del departamento de niños directora de diaconisas trabaja de la mejor manera que tú lo puedas hacer recordando que lo haces para el Señor y no para nadie más y si hay problemas sí pero busca ora como lo hizo Moisés que el Señor te va a recompensar es cuestión de tiempo que el Señor te bendiga y recibe un abrazo de mi parte nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima